Los señores de Activision no quisieron sacar el crafting racing en PC, así que aquí te lo traigo. Te voy a enseñar cómo jugar este juegazo en tu PC, pudiéndolo poner a 60 FPS y hasta en 4K. Y lo mejor, cómo desbloquear todo, incluso los objetos del online. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces el primer paso es descargar nuestro emulador, el Sudachi. Para eso nos vamos a ir a la página que les voy a dejar en el Discord. Recuerden que todos los links y toda la información la tienen en el Discord, link en la descripción. Simplemente vamos a bajar la última actualización del emulador, que la tenemos por acá. Simplemente bajamos acá. Y aquí elegimos nuestro sistema operativo, ya sea Linux, Android o Windows. En caso Windows, entonces le doy aquí. Y nos va a quedar este archivito. Simplemente damos clic derecho, le damos en extraer en. Y se nos queda una carpetica como esta. Esto ya lo podemos borrar. Y aquí adentro ya tenemos nuestro emulador. El iconito es diferente, porque yo se lo cambié a este que está más bonito. Entonces simplemente damos clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador. Windows nos va a preguntar si es seguro. Le damos en más información y le damos en ejecutar de todas formas. Esto es porque al ser una copia del Yuzu que creó la comunidad, todavía no tiene registro de pago. Pero créanme, es seguro. Ahora que ya tenemos nuestro emulador, vamos a añadir el juego. Para eso le vamos a dar aquí donde dice añadir nuevo directorio o en la carpeta grande que les aparezca. Le dan doble clic y aquí buscamos la carpeta donde tenemos nuestro archivo del juego. Y ahí nos carga. Recuerden que el archivo del juego tiene que ser .ensp o .exi. Así búsquenlo, porque si no está en ese formato no lo va a reconocer. Si ustedes lo tienen en .rar como este que yo tengo por acá, le dan clic derecho y le dan en extraer aquí. Y si aún así no desaparece, damos clic derecho aquí y le damos en escanear su directorio. Y ahí ya nos aparecen nuestros juegos que teníamos en su carpeta. Ahora, si aún así no les aparece su juego, eso es porque les faltan las case y el firmware. En este video de un minuto les enseñé cómo instalarlo en el Sudachi. Lo necesario para que reconozca nuestros juegos. Ahora que ya tenemos todo, vamos a configurar nuestro juego y a instalarle el update. Para que así nos reconozca los mods que vamos a instalar para poder desbloquear todo y ponerlo a 60 FPS. Entonces vamos a actualizar nuestro juego. Para eso, en nuestro Sudachi, nos vamos aquí donde dice File. Y aquí le damos donde dice Instalar archivos a la NAN. Esta primera opción. Que yo tengo mi archivito por acá. Miren que aquí dice Versión no sé tantas. Le damos a Abrir. Las actualizaciones siempre están en formato .nsp, por cierto. Entonces le damos aquí en Abrir. Nos dice que se va a instalar. Le damos en Instalar. Y ahí empieza a cargar. Si no tenemos las case y el firmware actualizada. Que ya ahora mismo tengo las 18.01. Que fue la que les mostré en el video de un minuto. Esto no se va a instalar. Nos dice que ya se instaló. Entonces ahora sí, vamos a configurar nuestro juego. Para que nos pueda correr a 4K y a 60 FPS. Y luego instalamos los mods para desbloquear todo. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows. Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. Case Off. Que ofrece claves de software o en 10% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de Case Off no son sus increíbles bajos precios. Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá. El canal tiene un código de descuento que pueden usar. Ya sea para obtener un 62% de descuento en las case de Office. O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la que hay de Windows. Seleccionamos el producto que queremos. Y ya ven que de normal tiene este precio. Y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento. Y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo. Simplemente le damos en registrar. Llenamos todos nuestros datos. Le damos en continuar. Y aquí en el método del pago. Les recomiendo este de acá. Es el más seguro y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar. Procedemos con el pago. Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces para configurar nuestro juego. Damos clic derecho en él. Le damos a propiedades. Y aquí nos vamos a ir primero donde dice existen. Y aquí vamos a elegir el idioma del juego. Yo lo tengo en español latinoamericano. Pero ustedes elijan el que quiera. El resto, estas opciones de acá abajo. Las van a dejar tal cual yo la tengo. No modifiquen esto de acá. Luego nos vamos a ir aquí donde dice gráficos. Y aquí van a copiar mi configuración. Pero aquí abajito pueden seleccionar la resolución. Pudiéndolo poner hasta en 4K. O reducirla si ven que necesitan FPS. Lo mismo. Si están faltos FPS. Esta opción de aquí la ponen en no. El resto lo dejamos tal cual. Pero si una vez que abren el juego. Algunas texturas aparecen buggeadas. Aparecen en negro. O solo reproduce sonido. O se cierra automáticamente cuando lo abren. Esto de aquí lo van a cambiar a OpenGL. Sobre todo si tienen una Intel HD Graphics. O una gráfica muy vieja. El resto lo dejamos en Vulkan. Aquí en gráficos avanzados. También podemos mejorar bastante el rendimiento. Esto de aquí lo vamos a dejar en High. Esto de aquí lo dejamos en automático. Y esta opción de aquí. Tenemos una gráfica de 2 GB. La vamos a poner en BC1. Y lo mismo si tenemos gráficos integrados. Y aquí vamos a seleccionar esta opción. Para cuando instalemos el mod de 60 FPS. El audio no vaya desincronizado. Con todo esto le damos a OK. Entonces yo por acá ya tengo el juego abierto. Y como ven todo funciona genial. Pero evidentemente todo está desbloqueado. Sobre todo los personajes que vienen con el online. Los cards, las skins y todo lo demás. Entonces como hacemos para desbloquear esto. Y poner el juego a 60 FPS. Ya se los voy a mostrar. Porque tenemos que instalar mods. Pero antes como configurar los controles. Para jugar nosotros. O jugar con amigos. Para configurar los controles. Nos vamos a nuestro emulador. Le damos aquí en emulación. Configurar. Y aquí en controles. Podemos simular Control Pro. Joycon y demás. Aquí nos va a aparecer los controles que tengamos conectados. Y si solo queremos jugar con teclado. Lo ponemos aquí en Keyboard Only. Y ya nos pone una configuración por teclado. Que ustedes pueden ir modificando. Si quieren jugar con amigos. Lo que tienen que hacer es. Aquí donde dice Player 2. Lo activan. Y seleccionan un control para su amigo. Ya sea un teclado o un control que tengan allí. Lo mismo con el Player 3. O el Player 4. Si quieren jugar hasta con 4 amigos. Ahora si. Vamos a poner nuestro juego a 60 FPS. Y a desbloquear todo. Para eso. En el Discord nuevamente. Les voy a dejar estos mods. Que cada uno nos sirve para una cosa distinta. Este de aquí. Nos desbloquea todas las skins del juego. Todas las skins del personaje. Este de aquí. Nos desbloquea todos los objetos del online. Este de aquí. Nos desbloquea los 60 FPS. Y este de aquí. Desbloquea todo. Les recomiendo. Simplemente desbloquear los objetos del online. Y poner los 60 FPS. Para que así ustedes. Completando el modo historia. Y haciendo misiones. Desbloqueen lo demás. Y no se les haga tan aburrido. Pero si quieren desbloquear todo. Pues ahí se los dejo. Lo que tienen que hacer. Es dar clic derecho. En el mod que quieren. Dan clic derecho. Y le dan en extraer aquí. Les van a quedar unas carpetas como esta. Esto de aquí ya lo podemos borrar. Y lo que tenemos que hacer. Es copiar las carpetas del mod que queramos. En mi caso. Voy a copiarlas todas. Nos vamos a nuestro emulador. Damos clic derecho en el juego. Y le damos en open mod data lo que he hecho. Y aquí lo pegamos. Ahora para activarlos y desactivarlos. Volvemos a nuestro juego. Damos clic derecho. Y le damos en propiedades. Y aquí ya nos aparece. Lo que tenemos que hacer. Deschulear lo que queremos. Y deschulear lo que no. En mi caso no quiero desbloquearlo todo. Solo quiero desbloquear las skins del online. Y los 60 FPS. Entonces vamos a ok. Y como ven. Ya ahí me está abriendo el juego. Funciona a perfección. Ahí nos va a 60 FPS. Evidentemente nos va a decir. Que no tenemos el online. Pero aún así. Si nos vamos a seleccionar un modo. Y nos vamos a buscar un personaje. Ya tenemos todo desbloqueado. Incluso los objetos del online. En mi caso. No tengo desbloqueado los personajes de la campaña. Porque eso los quiero desbloquear yo. Los mismos si nos vamos a los cards. Ya tenemos aquí todas las pinturas. Que se desbloqueaban con el online. Ya que aquí no tenemos multijugador online. Pero si ustedes quieren saber. Cómo jugar al online. Porque hay otros juegos que si se puede. Como el Mario Kart. Les dejo este video por acá. Donde les explico cómo hacerlo en este emulador. Si quieren una guía completa. De cómo configurar el emulador. Se los dejo por acá. Y suscríbete. Que subo mucho contenido de emuladores. Quiero mucho. Bye bye.